¡Suscríbete al canal! Buenas noches, ¿cómo está? Oigan, nosotros impresionados. Hula, hula, hula. ¿Hula qué? ¿Hula hook? Hula hook. Hula hook. Oiga, qué impresionante presentación. Yo vi 16 aros. Son 30. Ah, son 30. Son 30, más de 20 kilos. Eso, Melissa. Está muy pesado. Está muy pesado. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer esto? Uy, aproximadamente como entre unos 10 meses a un año. 10 meses. Pero lo hago desde muy chiquita. Es que Melissa dice que ella lo hace sin problema. ¿Ah, sí? A ver si es cierto. A ver, Melissa. Por favor, Melissa. A ver, adelante. Gracias, Melissa, por favor. En eso, ¿quién más quiere hacerlo? A ver, ¿qué más? César puede, César puede, César puede. Y el pozo también. Vamos ahora a ver si Robertita lo puede hacer. Vamos a ver si Robertita puede. ¡Sí, Robertita! ¡Sí, Robertita! ¡Sí, Robertita! ¡Y lo levanta! ¡Y lo levanta! Ahora usted, Valendi. La primera vez que en Venezuela... ¡Oh, bravo! Ya le encontramos la gracia. ¡Oh, bravo! ¡Oh, bravo! ¡Oh, bravo! ¡Oh, bravo! ¡Ya salió! ¡Gracias! Vamos a ver si a Leida Garza... Ahí va Leida. ¡Ahí va Leida! Ya encontraron un... accesorio más para sus shows. Y ahora Nathan lo va a hacer con el cuello. ¡Ah! ¡Oh! ¡Dice Natalie que puede con dos! Dice que ella hace cuello. Y tiene mucha fuerza. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Lalo con la papada! Se le ejercitó para la papada. Se nota que lo ha dominado muy bien. ¡A ver! ¡Un, dos, dos! ¡Un, dos, dos! Señor Chávez, yo hago algo mejor. ¿Connor quiere hacer algo mejor? ¡Un, dos, dos! Señoras y señores. Esto va a estar increíble. No saben ustedes con qué lo voy a hacer. No, de veras, de veras. Por primera vez, aquí en televisión. No le hagas que nos corten el programa, pero lo voy a hacer. A ver, tentenme aquí esto. ¡Ayúdenme, por favor! El cumpleañero. ¡No lo intenten! ¡No lo intenten! ¿Qué va a hacer el cumpleañero? Que no se voltee la cámara. ¡Sí, ¿cómo estás?! ¡No, eres tú! ¡No! ¡Sí, lo siamo! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Regina también! ¡Sí, se puede! ¡¿Ayúdo instruction heowych es можешь promover con di Photo LED TV? ¿Sí, se него ha commandado de água? ¡Sim보다 a este! ¡Regina!